Estamos con Ricardo Rajendorfer, reconocido periodista, quien está a poco de estrenar el documental Experimento Ushuaia, coproducido por Canal Encuentro y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que relata un poco la historia del penal de Ushuaia. Gracias Ricardo por acercarte aquí a Canal Abierto. ¿Cómo surge este documental? Mirá, como vos dijiste, es una coproducción entre la Universidad de allá y el Canal Encuentro y tengo entendido que es una iniciativa de la gente del sur, la gente de Ushuaia. De hecho, la parte técnica, la dirección y el guión fue realizado por cineastas y guionistas de Ushuaia vinculados a la universidad. Es decir, Guido de Paula es el realizador y el guión corrió por cuenta de Ludmila Rogel. Y, bueno, quien les habla fue convocado para oficiar de relator de esta historia. ¿Cuál es la importancia histórica de este penal tan emblemático? ¿Cuál fue su importancia? Bueno, desde luego habría que ver qué importancia tienen en la historia de las naciones las cárceles, ¿no? Por lo general suelen tener una importancia, yo diría, nefasta. Y en ese sentido, la cárcel de Ushuaia, creo yo, ha sido, por calificarlo de alguna manera, una especie de cloaca de la historia argentina de principios del siglo XX, ¿no? Ya que nació con ese siglo. En ese sentido también hay que acotar que no solo es la cloaca, como yo dije, sino también el lugar que recibió un montón de destellos de la historia argentina de entonces. Por ejemplo, digamos, a los anarquistas, por ejemplo, digamos, fue el lugar al cual eran enviados los presos políticos, o sea, los radicales, a partir del golpe de Uriburu, cuando es derrocado Hipólito Yrigoyen. También fue el reservorio de personajes como Mateo Banks o el petiso Orejudo, que fueron de algún modo conejillos de indias de todo un experimento de la criminología positivista que representaba ese penal. O sea, ese penal tiene todas las características de un sitio experimental en el cual se querían desarrollar las teorías criminológicas en boga por entonces, las cuales, desde luego, no son muy felices en la historia de la criminología. Una suerte del hombrosianismo autóctono. Una suerte del hombrosianismo autóctono. O sea, por un lado, el objetivo de máxima de ese sitio era transformar degenerados polimorfos, como por ejemplo el petiso Orejudo, en seres probos. Y al respecto hay una anécdota que a mí me parece tan trágica como desopilante. O sea, como sabemos, las teorías lombrosianas planteaban que hay una correspondencia entre las características físicas de los delincuentes y la podredumbre de sus almas. Y en ese sentido, el petiso Orejudo se llevaba todos los premios justamente por sus orejas. Razón por la cual en el penal de Ushuaia se hizo un experimento con él. Le hicieron una cirugía estética en las orejas, puesto que se creía que, digamos, al extirpársele las formas anómalas que tenían esas orejas, también se le extirparía su maldad. Bueno, ese experimento, digamos, fue exitoso a medias. Quedó tan hijo de puta como era, pero quedó un poco más lindo. ¿Qué tienen en común, digamos, para el bien ser de una sociedad, gente como tan disímil, a priori, como uno diría, Ricardo Rojas, Radovinsky o el petiso Orejudo, que termina en esa misma cloaca? Bueno, el hecho de que el sistema penal no solamente está construido para juzgar conductas que tienen que ver con delitos aberrantes, sino también es un sistema para disciplinar conciencias críticas con respecto tanto a un golpe militar, como vendría a ser el caso de Ricardo Rojas, que fue un escritor radical, como Simón Radovinsky, o más que Simón Radovinsky, digamos, los innumerables presos anarquistas que hubo allí. Desde luego, digamos, esa gente no solo estaba presa por su ideología, sino también por actos que tenían que ver con su ideología, como haberse cargado al jefe de policía de entonces, Ramón E. Falcón. ¿Hicieron algún tipo de investigación o aparece en el documental de la interacción entre, porque, a ver, un penal en cualquier lugar es algo que es imponente, que tiene una presencia? En un lugar como Ushuaia me imagino que es muchísimo más y a principios de este siglo, tantísimo más. Bueno, la estructura del documental, digamos, son cuatro capítulos, cada uno de ellos gira en torno a un personaje en particular, Simón Radovinsky, el Petiso Orejudo, Ricardo Rojas y Petinato. Desde luego, cada uno de esos personajes corresponden a una época de ese penal en el cual, con la excusa de explorar ese personaje, se toca, digamos, todo el contexto en el cual estuvo ese personaje recluido ahí. Eso por un lado. Y, por otro lado, hay que destacar que el carácter experimental de ese penal también tiene que ver con su realidad, yo diría, geopolítica, porque, de algún modo, la ciudad de Ushuaia, es decir, un confín del fin del mundo y valga la redundancia, es fruto de ese penal, o sea, lo primero que hubo en ese lugar inhóspito, inhabitable, y justamente por inhabitable, digamos, lo primero que se construye allí es un penal, ¿no? Y en torno a ese penal va creciendo una ciudad. O sea, generalmente, las ciudades cuando se desarrollan van creando su penal, ¿no? Porque, digamos, su desarrollo también implica una especie de desarrollo de su criminalidad. Pero acá lo primero que se creó fue el reservorio de la criminalidad y después el resto de la ciudad, ¿no? En ese sentido, ya de por sí, la cárcel de Ushuaia, o la ciudad de Ushuaia misma, tiene, para decirlo de una manera elegante, un origen un tanto anómalo. A ver, me quedaba con esto que contabas de los cuatro capítulos, o los cuatro ejes en los que se usan para narrar la historia, que son personajes, tres de los cuales estaban de un lado de la reja y uno del otro, Roberto Petinato, fue el último director de ese penal. ¿Y cuánto tienen en común, y sobre todo preguntándotelo más allá del documental, en función de todo tu trabajo, digamos, como periodista, en función de la cuestión policial o delincuencial, como te has definido alguna vez, ¿cuánto tienen en común los que están de un lado y del otro de la reja? Y mirá, es una pregunta que no solo nos hacemos acá, sino es una pregunta que siempre se la hacen los presos, y es una pregunta que siempre se la hacen los guardiacárceles. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que entré, por razones profesionales, a un penal, y fue en el penal de Devoto, encontré una gran pintada que decía, carcelero, nunca te olvides que vos también estás preso. Y en ese sentido, digamos, ponele un tipo que comete un delito, que le dan, pongámosle, cinco años de cárcel, sale al cumplir las tres cuartas partes de la condena, que son menos de cinco años. Un guardiacárcel que cumple, digamos, 30 años de servicio, ¿cuánto tiempo está dentro de una cárcel? Sí, más o menos, sí. Entonces, digamos, ese ya... Es un dato, yo diría, perverso de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces los intereses de sobrevivencia de uno y de otro coinciden y muchas veces esos intereses se enfrentan. Claro que tanto una cosa como la otra son pactos o desacuerdos que por lo general se escriben con sangre. A partir de haber recorrido y de haber participado de esto, ¿cuánto habla un servicio penitenciario de la sociedad en la que se desarrolla? Bueno, digamos, como dijimos al principio, yo pienso que las cárceles son, entre otras cosas, las cloacas de la sociedad. Y en ese sentido, yo supongo que la cárcel de Jean de Lyon, que queda en Suiza, debe ser una cárcel mucho más civilizada que, digamos, la cárcel de Villa de Voto o, si queremos un ejemplo extremo, la cárcel de Ushuaia, ¿no? Los penales, concretamente, son un claro reflejo de lo que pasa afuera de las rejas. En cuanto al servicio penitenciario de entonces, ¿pudiste tener algún reflejo de lo que era? En relación, sobre todo, a lo que sabemos hoy. Yo paví un libro de Elías Neumann, Crónicas de muerte silenciada, sobre el motín del pabellón séptimo, donde hay una primera parte del libro que cuenta, de alguna manera, el escenario en el que después se va a desarrollar. Esto estamos hablando en dictadura. Y uno ve las crónicas de hoy, de la cárcel, y nota que la democracia no entró ahí, que es muy parecido a lo que uno ve hoy. En relación, yéndonos a otra dictadura y a otros momentos... Mira, yo pienso que, por empezar, la institución carcelaria ya de por sí es una institución penosa, ¿no? y ser carcelero es una categoría un poco más leve que la de ser verdugo, por ejemplo. Entonces, no son sitios... O sea, una de las grandes falacias del sistema carcelario, del sistema penitenciario, es el que habla de la reeducación de los presos, ¿no? Como dijimos, en la cárcel de Ushuaia, eso se lo planteaba en términos positivistas y en la actualidad únicamente se lo hace en términos discursivos. Sabemos que no es así. Todo el mundo sabe que no es así. Todo el mundo sabe que las cárceles son depósitos de delincuentes y si le preguntás a cualquier integrante de lo que podríamos llamar la parte sana de la población, esta en realidad opina o esta en realidad siente que, digamos, que los presos se pudran ahí adentro. Y efectivamente, las instituciones carcelarias son instituciones donde los presos se pudren ahí adentro. En ese sentido, al investigar o al explorar la inhumanidad de la cárcel de Ushuaia, uno no puede sustraerse de la inhumanidad de las cárceles del presente, que yo pienso incluso que son más terribles, más monumentales y más kafkianas que las cárceles de ese entonces. Desde luego, entre la cárcel de Ushuaia y pongámosle el complejo penitenciario de Ezeiza, hay, digamos, un montón de diferencias tanto de personal como del sistema propiamente dicho. Pero, digamos, el rasgo distintivo, el rasgo más cruel que tenía la cárcel de Ushuaia con respecto a otras cárceles de ese entonces, como la penitenciaría de la calle Las Heras, o con respecto a cárceles actuales como el complejo penitenciario de Ezeiza, de Marcos Paz o de donde sea, es, digamos, su extremidad, su extremidad climatológica, o sea, digamos, ya de por sí el clima era era un carcelero atroz. Claro, sí, la distancia, ¿no? La distancia. Por otra parte, digamos, los recursos humanos con los que contaba la cárcel, sí se podría decir que eran distintos a el personal o a los recursos humanos de los cuales en la actualidad se nutre el servicio penitenciario. Los carceleros de entonces, muchos eran inmigrantes pobres, con una... Era la resaca de la inmigración la que iba a Ushuaia con fines laborales y los fines laborales no podían ser otros que fines carcelarios, ¿no? En cambio, digamos, la composición socioeconómica de los carceleros actuales son, digamos, gente por lo general bastante precarizada a nivel social que viene de las provincias, etc. Quedaba con esto, y por ahí saliendo un poco del tema del documental, pero me quedé con esto que planteabas recién de esta subjetividad de lo que podríamos llamar la parte sana de la población, de que la gente, digamos que las cárceles están para que se pudran la parte insana. Y hace pocos días, sería al revés en este caso, hace pocos días una persona que mató a alguien que le quería robar fue absuelta por un juicio por jurados. ¿Qué reflexión te mereció eso? Y pensando en el juicio por jurados, ya extendiéndolo, porque si hubiera sido por ahí el juicio al ladrón... Mirá, vos te estás refiriendo concretamente al caso Yarsun, el carnicero de Zárate, ¿no? Y desde luego, digamos, que fue un fallo polémico con el cual yo no estoy de acuerdo, pero a mí me llamó la atención una cosa. O sea, este fallo generó una polémica en la cual se discutió si el hecho de haber actuado un tribunal popular, o sea, fue un juicio por jurados, incidió en el asunto y esa discusión incluye el siguiente interrogante. ¿Cómo hubiese fallado un tribunal con jueces de carrera? Una pregunta contrafáctica porque, digamos, no lo sabemos. Generalmente, ni una de esas hubiera emitido el mismo fallo. Pero lo que se escamoteó de esa discusión es el carácter grupal de ese hecho. Y unánimo. Porque, digamos, de algún modo, este Oyarsun va a pasar a la historia por haber innovado lo que podríamos llamar la justicia por mano propia al haber introducido algo que se puede calificar como embestida vehicular seguida de linchamiento. Es decir, digamos, su acto fue necesario para que los vecinos que circulaban en ese momento por las calles se convirtieran en cómplices de ese homicidio al terminar matando a patadas al chorro que estaba aprisionado entre la trompa del vehículo y el poste del semáforo. Una cosa horrible. O sea, por un lado se conjugó digamos la figura la tipología del vengador solitario con la del criminal colectivo ¿no? La del ciudadano la del integrante de la parte sana de la población que de pronto ante la afana de un celular es capaz de matar a patadas a una persona. O sea, digamos, ya de por sí conjurar un delito menor como es el robo de un celular o mejor dicho el hurto de un celular con un homicidio agravado con alevosía y ensañamiento es una cosa que merece ser tomada en cuenta no solamente por la justicia sino también por la sociología y no sé si no por la antropología. Bueno, te agradecemos mucho y estaremos atentos a la proyección de Expendimiento Ushuaia. Muchas gracias. 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 Gracias.